¿Verdad, díganme si sí o no, ¿verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo. La conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación. Muchas gracias.